Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, empresarias, 100K, toda esa comunidad maravillosa educándonos, todos nuestros servidores en nuestro canal de YouTube, Emprende y Crece TV. Ustedes saben, nosotros siempre buscando empresarias que nos inspiren, todas estas mujeres que tienen realmente algo que contar y además de eso, historias inspiradoras, pero también que nos cuenten de la A a la Z, porque a veces vemos a esas empresarias ya muy exitosos, pero no sabemos que detrás de todo ese éxito hay un cúmulo de lágrimas, de tristezas, de desánimos, de muchos no, hasta que la mujer realmente toma esa decisión y dice, sí, este es mi negocio. Y ella es una de, la persona que les voy a presentar es una de ellas, ella se llama Lucía Guarín, está en Bogotá, en Colombia, en mi maravilloso país, y ella está desde allá y nos va a hablar acerca de una marca lindísima que ella ha creado por dos motorcitos que la impulsaron que son sus hijas, ella nos va a hablar acerca de Merry Makers. Lucía, bienvenida, gracias, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de entrevistas con Liliana Carrillo en este segmento de Emprende y Crece TV. ¿Cómo has estado? Hola Liliana, muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de estar con ustedes y compartirles pues toda mi experiencia. Genial, ahora cuéntanos esos inicios, porque yo sé que te graduaste en lenguas modernas, después entraste a trabajar con una textilera en el tema de la moda, cuéntanos ese clic con la moda que es el que ha dado como ese paso, ese inicio a ese emprendimiento que tienes hoy. Bueno, pues la moda siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado, pero, y yo tenía como ese motorcito creativo adentro, pero me daba un poco de miedo al principio dedicarme a esto. Entonces yo estudié lenguas modernas y me empecé a conectar con el mundo de la moda, empecé a trabajar en el área comercial de una empresa, de una textilera colombiana. Ahí aprendí para qué sirven las telas, todas las maravillosas cosas que se pueden hacer con ellas y cuando nacieron mis hijas, dije, bueno, este es el momento de lanzarse al vacío y hacer lo que me apasiona y utilizando todas estas cosas que aprendí con lenguas modernas y con mi trabajo en la textilera, pues empecé a desarrollar mi proyecto de Mirror Makers. ¡Qué lindo! Fíjense lo interesante, que ella no dejó de nada de lado lo que ella sabía y su experiencia, sino que al contrario se volvió como en un conjunto maravilloso de recursos, que es lo que ha dado ahora el nombre y de su emprendimiento de Mirror Makers. Cuéntanos un poco más de eso y además de eso, de toda esa estrategia de redes sociales que haces tan bonita. Bueno, la inspiración claramente son mis hijas, Mirror Makers es una marca de moda coloreable. Entonces, pues yo veía que mis hijas querían colorear todo, las paredes, la casa entera, toda su ropa, entonces dije, bueno, qué chévere hacer una prenda que tú puedas llevar a todas partes y mantener a tus hijos distraídos y lejos de las pantallas también. Entonces empezamos a desarrollar con toda la experiencia de saber de textiles, una marca coloreable. Yo diseñé los dibujos, pues me rodeé de mucha gente que sabía lo que yo no sabía y llegamos a diseñar nuestra marca de moda coloreable. Como mis hijas son las Mirror Makers y ellas son la inspiración, pues ellas están en todas las redes. Ellas son mis modelos, ellas son las probadoras de calidad de los productos. Entonces, pues en mis redes se encuentran es eso, realmente niños coloreando y niños siendo felices con nuestra ropa. ¡Qué lindo! Cuéntanos toda la marca de qué se compone. Yo vi como unas, como unas, lo que le llaman aquí, bueno, lo que le colocan a los niños cuando está lloviendo. Cuéntanos todo eso que compone la marca. Bueno, la marca es, les voy a mostrar, estos, yo los llamo Anorax, que es como un nombre más general porque chaquetas, bueno, a esta prenda le decimos de mil maneras en cada parte del mundo. Entonces, estos son nuestros Anorax, son en una tela rompevientos, pero que también tiene un proceso que no permite que la tinta penetre la fibra. Entonces, la pueden colorear, se lava en lavadora, las otras prendas no se manchan y sale otra vez como al principio para volver a colorear una y otra vez. ¿Con cualquier tipo de color o con cualquier tipo de, ellos lo pueden colorear con cualquier tipo de lápiz o son específicos? Vienen con marcadores que también son de nuestra marca, hechos a base de caña de azúcar y son a base de agua. Como estamos vendiendo a otros lados del mundo y no se pueden exportar los marcadores, lo importante es que sean lavables. Ya probamos varias marcas y lo importante es que sean marcadores lavables. Y de hecho, uno de mis clientes está haciendo pruebas porque le encantó la idea y está usando acuarela también y funciona. Ah, bueno, genial. ¿Qué otra prenda tienes en tu marca? En este momento solamente tenemos prendas para niños y para adultos con el mismo diseño. Oh, ok. Pero estamos desarrollando, pues escuchando lo que nos pide el mercado, entonces estamos desarrollando también pantalones y zapatos coloreables. Oh, genial. ¿Cuántos años tiene la marca, Lucía? La marca tiene dos años. Hace dos años empecé yo a desarrollar productos, pero como moda coloreable nació este año. Hicimos el lanzamiento de la primera colección hace un año y medio. Para ofrecer al, hace un mes y medio, perdón, para enfocar bien a un producto novedoso, colombiano, especial, porque lo que estaba desarrollando antes era, pues, moda común. Entiendo. Ahora, cuéntanos de esos desafíos, porque a veces, pues, ya vemos que tienes esa marca y obviamente crear marca es algo bien, es un desafío bien grande, porque hay que trabajar muchísimo y porque, obviamente, se tiene que hacer también inversión. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido esos desafíos más grandes que has tenido que vivir en ese desarrollo desde que era una idea hasta que ya ahorita la estás llevando ya colecciones y ya tienes clientes y todo? Bueno, el primer desafío, el, digamos, más grande, es atreverse a innovar, atreverse a emprender y quitarse los miedos. Digamos que ese es mi desafío personal. Ser constante, encontrar que de pronto el primer producto que sacaste no era lo que esperabas o lo que tu público esperaba y superar eso. Ese es el primer desafío. Y el segundo desafío es encontrar, yo digo, como una comunidad o como una tribu que realmente te apoye. Yo he tenido problemas con mis proveedores, me han quedado mal o por problemas de comunicación no hemos llegado, o sea, he perdido negocios. Por ejemplo, una vez me inscribió a una feria y el día empecé producción, pedí la producción dos meses antes y el día de la feria no tenía producto. Entonces, sí, pues han sido casos, pero de ahí aprendemos. Entonces, el, los dos desafíos son, pues primero uno, uno atreverse y superar los medios, los miedos, y segundo, en el medio encontrar las personas indicadas y las personas. Adecuadas y claves, y yo creo que eso es bien importante. Se necesita también buscar esos ayudadores que yo les llamo, personas que ya tienen más experiencia, esos mentores, que ya tienen todo un, ya han hecho todo un trabajo y que ahorita están muy dispuestos también a apoyarte y ayudarte, ¿no? Total, eso es, esa es otra, otra de las cosas muy importantes, que uno también debe decir, bueno, yo no soy tan bueno en esto o de pronto estoy sintiendo alguna dificultad y buscar precisamente esos ayudadores como tú los llamas, esas personas que sí saben que ya tienen la experiencia y que siempre están dispuestos a ayudar y siempre están dispuestos a darte un consejo y hay que saber escuchar. Claro, y fíjate que hay algo bien interesante y es que el internet nos permite eso, o sea, yo soy una señora ya de 55 años, yo nací en la vieja escuela de hacer negocios y antes era muy complicado uno encontrar a la persona que te dijera, mire, haga esto, vaya allá, venga acá. Ahora no, ahora encontramos personas que están dispuestos a ayudarte, a ser mentores, a ser tus consultores. Entonces creo que el emprendedor así como tú, con tantas ganas, con tantas ilusiones, no se tiene que demorar tanto como nos demorábamos antes para ser exitosos en un negocio, sino que tenemos que estar abiertos y primero cambiar. Ese miedo que tú dices, atreverte a tocar la puerta. Lo peor que te pueden decir es no. Eso es lo peor que te pueden decir. Pero de tantos no, uno ya se va volviendo también fuerte y dice, ok, ¿será que no lo presenté como era? No me acerqué como era. Entonces fíjate que es esa parte. Pero me encanta lo que estás diciendo porque es la radiografía completa de lo que un emprendedor en este momento debe estar pasando. De esa misma situación que no lo creemos todo, que nos da pena tocar la puerta, que pensamos que tenemos que ser solo. Y no es así. No es así. Debemos de tocar las puertas de los ayudadores y debemos también de buscar nuestros mentores porque de verdad hay en este momento personas que ya se están retirando de la industria y que te pueden ayudar. Así que atrévete que lo que tú haces es la mejor responsable. Atrévete. Lo peor que te pueden decir es no. Es no. Básicamente. Pero me encanta toda esa parte que está... Ahora, ¿cuál es la visión en este momento? Me dijiste que participaste en una feria. O sea, ¿cuál es la estrategia, la visión y la estrategia que estás usando para crecer esa marca? Y ¿cuál es, digamos, en términos? Porque yo entiendo que cuando un negocio pequeño ya empieza a participar en ferias, necesita también capital. Porque va encontrando pedidos más grandes que ya no puedes suplir como si estuviera vendiendo solo en Instagram. ¿Cómo has vivido toda esa parte? Bueno, pues, la participación en ferias para mi negocio es vital porque este producto, como lo promociono como 100% colombiano, el diseño colombiano, es muy interesante para los turistas y para los extranjeros. Entonces, la participación en ferias me ha dado una exposición buenísima para esos turistas y para gente en general. O sea, es un recurso buenísimo. Y la otra ventaja de participar en una feria es que tú puedes escuchar el mercado directamente. La gente en las ferias no tiene miedo a decirte si me gusta o no me gusta, haz esto, no hagas esto. Por ejemplo, en la feria que participé el mes pasado, muchos adultos se acercaron. Mi línea inicialmente era solo de niños y muchos adultos decían, a mí me encanta colorear, me encantaría tener tu chaqueta, me encantaría estar en mi oficina y colorear un ratico para relajarme. Entonces, dije, bueno, pues, si esto es lo que el mercado está pidiendo, pero porque lo escuché directamente de los clientes, vamos a hacerlo. Y la estrategia es, bueno, estar siempre presente online y offline. Entonces, mi método offline son las ferias. También porque van muchos empresarios, muchas conexiones, es un espacio de networking, es valiosísimo. Y offline, pues, obviamente toda la estrategia digital. Ahorita, pues, vienen más recursos, tienda virtual, estar súper presente en redes. Entonces, estamos... Me encanta. Y estás hablando de algo bien importante que también quiero recalcar para todo ese emprendimiento. No solamente centrarse en redes sociales o social media, porque no solamente está allí. Hay tipos de productos en los cuales debes estar en presencia fuera del internet o presencia offline. Precisamente por uno de los elementos que ya nos está hablando, que creo que es bien importante. Y fíjense, es en la acción lo que nosotros, como expertos en mercadeo, les decimos a los clientes. Y lo estamos viendo con Lucía, que está ilustrando exactamente ella lo que en su pequeño emprendimiento está haciendo. Y la felicito por eso. Porque en dos años ha logrado mucho, y sobre todo tiene un pensamiento totalmente empresarial. Y eso yo creo que es muy chévere. No está viendo su negocio como pequeñito, sino que con una visión grande. Aunque el negocio esté en sus inicios, ella le tiene una visión grande y lo está exponiendo. Y a veces le da pena exponer las cosas precisamente porque lo critiquen o por el que dirán. Entonces creo que es bien interesante este ejemplo de Lucía, lo que nos está diciendo. Ahora, Lucía, otra pregunta. Claro, yo estoy en Nueva York. Y tengo un programa que es Produzca Local, Vende Global. Es decir, mi idea es que ahorita ya no tienen que haber muros o que tiene que ser una estrategia solamente así local. Sí me parece importante posicionarse local, pero yo creo que la persona también tiene que pensar en vender global, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso dentro de tu plan de marketing? ¿Cómo está ese desarrollo o esa idea de vender o tener representantes a nivel global? Yo estoy abierta totalmente a que mi producto esté en cada rincón del mundo. Estamos en conversaciones con una distribuidora para Ecuador, para Chile y para Estados Unidos también. Pero yo estoy abierta a recibir propuestas de donde sea. Lo importante es que sea una persona que esté dispuesta a dar a conocer la marca y que se enamore también de esta marca, que quiera ser un merry maker. Exactamente. Bueno, muy lindo todo lo que nos estás diciendo. ¿Cómo preparas? Vamos a aprovechar porque la veo una empresaria muy enfocada. Cuéntanos un poquito para todas las personas que nos den, las mismas señoras que están en este momento vendiendo como tú en Instagram. Cuéntanos cómo es ese planeamiento todo yo en tema de redes sociales, porque yo te vi una campaña muy organizada, muy específica, muy bonita. Entonces, ¿cómo es ese planeamiento? ¿Cómo haces todo ese calendario de contenido? ¿Cómo has crecido en esta parte? ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo tuyo en el tema de marketing digital? Bueno, lo primero que quiero contarles es que yo no era experta en marketing digital y con el apoyo de ayudadores, pues ahí voy aprendiendo y planeé toda esa campaña. La campaña de lanzamiento de la marca coloreable, pues soy merry maker, y era tomar cada una de esas cosas que nos enamoran de nuestros niños, como por ejemplo, cuando se toman la leche y se manchan y quedan con bigotes de gato, o digamos mi hija chiquita que no saluda, sino que le ruge a la gente. Tomar todas esas cosas que hacen a los niños súper especiales, plasmarlas en una foto y que hiciera alusión a la prenda. Fue planear durante todos los posts, los posts por un mes. Utilicé también diferentes herramientas digitales para programarlos y con la respuesta de las personas, pues fui creando más contenidos. Pero sí es importante crear toda una base de contenidos desde el principio para no enloquecer y para que todo tenga una, para que sea una campaña y sea constante. Claro que sí. Muy interesante, muy interesante lo que nos estás diciendo. ¿Cómo ese desafío financiero? O sea, ¿cómo va? Porque tú eres bien creativa y todo eso. ¿Cuáles dirías tú que a nivel empresarial pueden ser tus debilidades y que tienes que buscar de pronto ayudadores en ese tema? Cuéntanos. Bueno, a nivel financiero, pues tuve una inyección de capital de mi familia, pero sí es, cuando uno está creando un producto, uno dice, bueno, esto me encanta, ya, yo lo saco y se vende. Pero pues es más lento de lo que uno espera. Entonces sí, llegó un punto en el que se me acabó la plata y ya no tenía para nada más. Pero, bueno, pues ahí he buscado otras inyecciones de capital, he buscado también fondos que le apuestan a ideas nuevas, que le apuestan a emprendedores, entonces también ahí ayudan. Pero sí, no te miento, eso también ha sido otro desafío. Las ferias han ayudado también a acelerar un poquito el proceso de venta. Y, bueno, ahí vamos. Eso es uno de mis desafíos y me toca, pues... Claro que sí. Muy interesante, pero fíjate que vas bien encaminada y seguramente con esa exposición en ferias y con esa claridad de la campaña que tienes, vas a encontrar, obviamente, no solamente eso, sino organizaciones. Hay una organización que se llama Kiva.org y seguramente Kiva funciona también en Colombia y seguramente allí también te pueden ayudar y te pueden hacer un préstamo a cero interés, que puede ser muy interesante para ti porque tienes un proyecto que a ellos seguro les va a enamorar. Porque no solamente es el tema de los niños, sino es el tema del medio ambiente, el tema de una cantidad de cosas que estás manejando dentro de tu emprendimiento que se vuelve algo interesante y atractivo. Sobre todo toda tu presencia en social media, tu claridad empresarial. Me encanta, Lucía, de verdad, te felicito. Esto cuenta con nosotros en lo que nosotros te podamos apoyar. Nosotros estamos motivando a las empresarias a nivel de Latinoamérica a que entren en Nueva York, pues digo Nueva York porque es lo que conozco, pero en sí que piensen en Estados Unidos, pero en general en Nueva York es porque Nueva York es la capital de la moda, es llamada y reconocida como la capital del incubamiento. Entonces creo que es bien importante que el emprendedor vea que sus productos los puede exportar hacia países que tienen más poder adquisitivo, obviamente. Son más exigentes, pero en esa exigencia también está que tu producto se posicione mucho mejor. Cada mes, por ejemplo, ahorita en agosto, viene una feria muy grande de moda en la ciudad de Nueva York, en donde, y también hay una feria específicamente en donde dentro de la feria hay algo que tiene que ver con niños. Entonces creo que todos esos elementos serían muy interesantes para ti. Así no sea, no exhibas en el inicio, pero sí participes y conozcas todo lo que el mercado tiene precisamente en exigencia. Entonces creo que es bien importante eso y yo creo que esto es lo que nosotros queremos aportarle a los emprendedores, a las emprendedoras latinoamericanas. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa nuestra de Empresaria 100K? Me fascina, yo lo sigo desde hace rato, me parece increíble y como te decía, me parece súper interesante que ustedes creen comunidad, porque así es como los emprendedores podemos salir al aire y podemos relacionarnos, prestarnos servicios unos a los otros y así es como crecemos. Lo que me cuentas de Nueva York me encanta, para mí Nueva York es una de mis ciudades preferidas, cuando trabajaba pues iba mucho y viajaba mucho, entonces uno de mis sueños es realmente estar en una de esas ferias como tú dices. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Bueno Lucía, entonces muchas gracias, muchas gracias a ti, nuevamente si quieres danos tus redes sociales, para que todas las personas que nos están viendo y que están interesados en negocios o también en ver esta historia tuya, pues también se inspiren con ella. ¿Cómo te pueden conseguir o te pueden contactar o te pueden subir? Bueno, me encuentran como ArrobaMeryMakers en Instagram, Facebook y YouTube, ahí me pueden contactar y yo soy la que maneja las redes, entonces van a hablar conmigo directamente. Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias a ustedes por estar ahí, recuerden cada semana una empresaria de esta misma calidad que nos da inspiración, pero que además de eso nos ilustra en lo que realmente es ser un empresario, no es solamente iniciar un negocio para que la caja registradora suene, sino también posicionar marcas, así que gracias por estar ahí, nos vemos en la siguiente semana con otro emprendedor de la misma calidad, de Lucía, donde nos vamos a aprender muchísimo para crecer nuestros negocios.